Sí, y con buena expectativa, yo creo que estos cuatro años que vamos a seguir trabajando, vamos a tener muchos logros. Durante todo el año hemos hablado siempre, digamos, sobre las necesidades del pueblo, sobre quienes de alguna manera llegan con algún elemento hacia la localidad, y la provincia ha sido parte de esto, no tanto la nación. Exactamente, tengo que agradecer profundamente a la nación, a la provincia, perdón, porque me ha estado ayudando. Pero no así la nación que ha sido negativo conmigo. Luis, bueno, ¿qué perspectiva abre con este panorama, con esto que hoy nos brinda la democracia, de que asumes Chiaretti, que asuma Fernández a nivel nacional, y vos como intendente aquí en Tosquita? Sí, yo tengo gran expectativa con el gobierno nacional, porque creo que vamos a sacar obra, y bueno, va a ser para el bien de todos, para el bien del pueblo, y para todos los habitantes de Tosquita. Hoy estaba viendo, bueno, muchísima gente ha venido a acompañarte, más allá de familiares, amigos, gente del pueblo, y también, por supuesto, los concejales electos. Sí, por supuesto, mucha gente. A pesar de un día laborable, que muchos han tenido que cumplir con su laburo, hoy nos ha acompañado gran cantidad de gente. Si hablamos de proyectos, Luis, por ahí, vas a continuar con lo que hay, y ¿cuál es en mente lo que se tenga para gestionar a partir de ahora? Bueno, nosotros, bueno, lo que tenemos son tres cosas fundamentales. Viviendas, continuar con la red de cloacas, que la queremos terminar, y después seguir con el gas natural. Estaba viendo recién, hablaba con uno de los chicos que está inmiscuido desde el mes de julio, en lo que tiene que ver con la parte deportiva, que le da otro movimiento a la localidad y a los jóvenes y a los chicos. Sí, exactamente. Bueno, fue un emprendimiento que nos trajo el chico de Moreira, Mariano Moreira, y bueno, se lo aceptamos, y desde ya están trabajando los chicos. Ahora vamos a hacer la colonia de vacaciones, que nunca la habíamos hecho. Ahora, el martes 17 empezamos con la colonia de los niños, bueno, y otro experimento nuevo, ¿no?, porque nunca habíamos hecho una cosa de esta, ¿no? ¿Qué hay en salud, Luis? En salud estamos, bueno, bien, pero tratando de ver si podemos conseguir un médico estable, que según Echaretti va a mandar a los residentes, ha hecho un convenio para mandarlo a los pueblos. Así que, bueno, esperemos que tengamos el logro también, ¿no? Recién me preguntaban, preguntar a Luis cuando estés, ahora cuando asumo nuevamente, ¿cuál es la situación de Tosquita en cuanto, más allá de la vivienda, a la posibilidad de terreno? Porque hay mucha gente que quiere venir a sentarse a Tosquita por la posibilidad de tierras. Sí, nos vamos a poner en campaña para adquirir más terreno porque, bueno, como ya te había comentado alguna vez que tenemos terreno escriturado, pero bueno, si nos sale un plan de vivienda tenemos que tener esa escritura. Pero vamos a tratar de comprar algunas otras parcelas para poder lotearlos para el bien de la gente que venga a poblar Tosquita, ¿no? Por último, Luis, bueno, dos momentos importantes más allá de la jura y de la emoción de los concejales y de la gente que va a luchar por Tosquita seguramente a la cabeza de tu parte. Pero bueno, tu familia, tus nietos te dieron un presente. Sí, la verdad que me siento emocionado mucho, ¿no? La verdad que sí. Y después el mariachi. El mariachi también. Fue una sorpresa, la verdad que nunca lo esperaba. Para coronar este éxito, digamos, de que la gente te dé tanta confianza para seguir trabajando por el pueblo. Sí, eso le agradezco a todo el pueblo, el apoyo que me está dando, ¿no? Y bueno, esperemos seguir con... que la oposición también nos ayude a todo este proyecto que tenemos, ¿no? Y yo creo que va a llegar a buen puerto. Ahí apuntabas, Tosquita, mi última pregunta en cuanto al tema de la oposición. ¿Cómo querés que puede ser el diálogo? No, yo creo que va a ser bueno. Yo creo que no va a haber... vamos a trabajar todo en conjunto, bueno, para el bien del pueblo, porque si trabajamos desunido, viste que no se puede. Entonces, para que el pueblo vaya adelante, tenemos que trabajar todos unidos.